Pobladores de distintas comunidades del Valle SSCAP en el departamento de Ocotepec están preocupados ante la llegada de la nueva producción de café y con ello la contaminación del río Limpa con las aguas mieles del café. La población asegura que por mucho que se haga aquí el problema de contaminación, no para año a año. Nosotros como representantes, como autoridades del barrio nos preocupa mucho, de que muchos años atrás se está llevando este problema con la tirada de las aguas mieles del café al río Limpa donde meses de verano se mueren los peces, no se puede bañar porque eso produce una alergia y nos preocupa porque el agua totalmente está contaminada y por eso estamos pidiendo. A las autoridades civiles y militares que pongan mano dura en esta situación porque ya varios tiempos se está denunciando y se está denunciando y no se lleva nada concreto. Hay varios municipios que pertenecen al Valle SSCAPA. Todos esos municipios deben de adquirir un compromiso. Yo sé que el plan Tifinio que incluye los tres países pues tiene un compromiso pero como que se han visto de la vista gorda no se han visto resultados, ¿verdad? Y en este caso pues no solo la de El Barrial está siendo perjudicada sino todo el municipio, ¿verdad? Todo el municipio porque está siendo, está demasiado contaminado. ¿Verdad? Estamos en noviembre, inicio de corte de café. Llegamos a marzo, abril, da lástima ver el río. Donde todo el mundo dice que el LEMPA está a punto de morir, entonces pero nada hacemos. Las políticas públicas y tratados ambientales entre los países de Guatemala y Honduras deben cambiar de una vez por todas, aseguran estos pobladores. Pues año a año hay que soportar la cantidad de peces muertos en el río LEMPA a causa de las aguas mieles del café por las malas prácticas de productores en ambos países. Desde el departamento de Cotepeque, con imágenes de David Villera, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenas noches.